Convistador del mar, nada te detendrá Solo tuyo es el poder, Jesús, para el pecado vencer Verdadero y fiel, Jesús, siempre confiore que tú Me guardarás del mar, en tu mano estoy En tu presencia es que encuentro gozo y paz Solo en ti, Jesús, es tu reino en mí Verdadero y fiel, Jesús, siempre confiará que tú Me guardarás del mar, en tu mano estoy La luz del mundo, maravillosa luz Nada eclipsará, Jesús, tu gloria brilla para siempre Verdadero y fiel, Jesús, siempre confiará que tú Me guardarás del mar, en tu mano estoy Me guardarás del mar, en tu mano estoy La luz del mundo, me guardarás del mar Gracias por ver el video